auditorio de tu nota punto com conversamos con el analista Oscar Estrada cuando el juez Kevin Castell ha decidido fijar para una misma fecha el juicio contra Juan Orlando Hernández, Juan Carlos el Tigre Bonilla y Mauricio Hernández. ¿Qué significa esto Oscar en cuanto a procedimiento procesal? ¿Es muy común que suceda esto? Es común en algunos casos relacionados con estructuras criminales, estructuras de mafia y toda esa cuestión suelen presentarse este tipo de casos en conjunto. Ya en la mañana cuando la audiencia del Tigre Bonilla pudimos apreciar cierto interés para contemplar fusionarlo de los dos policías, definitivamente así nos sorprendió que se metiera al señor Juan Orlando Hernández dentro de este tipo también de juicio junto con los otros dos oficiales. ¿Fijó horas para cada audiencia de juicio? Sería un solo juicio, sería una sola audiencia. Iniciaría como inician todos los juicios. La diferencia es que sería un poco más lento porque cada uno de los abogados defensores tiene derecho a presentar tacha basado en su propia defensa. Entonces, pero una vez que las cuatro partes, en este caso la de fiscalía y las tres defensas logren ponerse de acuerdo en los en el jurado, pues el juicio iría, pero es así, aunque es un solo juicio, cada uno de las personas será procesado por separado. O sea, es un solo juicio, pero cada uno tiene su propia carga procesal, su propia sentencia, o sea, la sentencia del otro no va necesariamente a afectar la sentencia de uno. Es decir, puede haber uno, dos culpables, uno inocente. Podría, podría ser declarado los tres inocentes, los tres culpables, uno solo inocente, un solo culpable, las combinaciones que usted quiera podría darse, porque cada uno de los abogados de la defensa podrá presentar sus propias argumentaciones, fortaleciéndose incluso con las con los argumentos de los otros procesados, ¿no? Recordemos que al final lo que hace este tipo de juicios no es tanta la información como el efecto que se crea dentro del jurado a la hora de un juicio. Es un jurado o tres jurados, uno para cada uno. Sería un solo jurado, sería un solo jurado de doce personas. Considerando lo voluminoso de la de la información, cree que digamos sea lo lo prudente para juzgar considerando que solo en el caso de de Juan Orlando Hernández hay mucha información, incluso han tenido problemas para procesar la misma. Pero lo cierto es que hasta el momento se ha manejado que es una sola estructura criminal, ¿no? Que que trabajaban juntos, que movían la droga juntos, que conspiraban juntos, por lo tanto manejar todo como una sola, un solo juicio tiene cierto sentido procesal. Imagino que esas son las argumentaciones que tomó el juez para poder contemplar, presentarlos todos en en un solo caso. Se incorpora como parte de la defensa la abogada Sabrina, alguien experto, digamos, en estos temas de criminalidad organizada. Ella va a tener acceso a toda la información referente a la a, bueno, toda la carga procesal que hay contra Juan Orlando Hernández y que queda bajo bajo secretividad. ¿Qué que puede decir de esta profesional del derecho? Porque parece que ya la defensa de Juan Orlando le está apostando a a a mejorar lo que antes se había criticado, que era mucha había mucha debilidad en la en la representación legal de de Hernández. Pues la apuesta de la defensa en este momento son los documentos que está pidiendo a la CIA que desclasifique, ¿no? Eh esos documentos parece que tiene ciertos procedimientos que son un poco engorrosos para conseguir, pero además el el lo que aporta la abogada Sabrina en este en esta fórmula de la defensa es que ella tiene mucha experiencia, ¿no? Los otros casos con los cuales ella se ha dado a conocer uno relacionado con un ex agente de la CIA que fue acusado de filtrar información de otras operaciones de la CIA a WikiLeaks y por eso fue sentenciado. Ella logró repetir el que se repitiera el juicio, lamentablemente para él, él después decidió en el segundo juicio irse sin la defensa y fue condenado después, ¿no? Pero también tiene casos relacionados con de terrorismo con agentes de la DEA, casos relacionados por narcotráfico, o sea, tiene mucha experiencia en el manejo de información clasificada de la CIA y eso es lo que está buscando la defensa presentar, aportar dentro de de este juicio. Debe, ¿está obligada la CIA a dar esa información? La CIA no está obligada a dar información, ¿no? No está obligada a dar información, pero según parece, es posible, según ellos mismos dijeron, en la audiencia de hoy, van a poder conseguirlo solamente que toma tiempo poder procesarlo, pero si la CIA decide no entregar información porque son distintas ramas del gobierno, ¿no? La rama judicial y la agencia de inteligencia son distintas ramas, entonces podría entregar parcialmente información, podría entregar comunicados, podría entregar declaraciones, o podría entregar documentación específica. O no entregar nada. O sea, estamos en el aire, esto, pero esa es la presión que está dando precisamente el señor Colón. Es decir, esta información de la CIA no forma parte de lo que clasificó el juez, de lo que ordenó que estudiara la secretividad. No, eso fue lo que, eso fueron, son las pruebas de la DEA. No, las pruebas de la DEA ya las tiene la fiscalía, no, quien no las tiene todavía es la defensa y está pidiendo que se le entregue, ¿no? Y ahora la defensa está pidiendo que se entregue información de la CIA para las dos partes. ¿Qué interpreta Oscar? ¿Cree que entonces Juan Orlando Hernández le dijo a la defensa, la CIA debe de tener esta información y es comprometedora? ¿Cree que más o menos ahí? Bueno, creo que lo que él está buscando apostar, ¿no? Él tuvo una estrecha relación durante sus ocho años como presidente y cuatro años como presidente del Congreso Nacional. Sabemos que tuvo mucha comunicación con las agencias de inteligencia, tanto norteamericanos como israelíes, en operaciones relacionadas con Centroamérica y otras partes del mundo. No sabemos qué tipo de información él maneja, pero él como expresidente debe tener claro, si la defensa está pidiendo información, yo supongo que ellos saben exactamente qué información están pidiendo, porque no podría ser que están pidiendo información así general para ver qué es lo que tiene la CIA, sino que están pidiendo información específica de declaraciones específicas, de gente específico, que tienen un proceso para poder conseguir. ¿Teme la CIA cree un efecto colateral si se divulga esa información puntual que está pidiendo la defensa? Claro que sí, porque según ellos mismos han manifestado, algunas son operaciones que todavía están en proceso, que están en ejecución de personas, de gobiernos, de instituciones de la región centroamericana que podrían poner en peligro las operaciones de la CIA en la región, ¿no? Y eso es precisamente el argumento por el cual se va, está volviendo tan difícil conseguir esa información, pero la defensa sigue apostando a conseguir esta documentación. El juez Castel dijo hoy que le sorprendía algunas actitudes de la fiscalía en torno al aplazamiento, porque parece que no ha procesado toda la información. Normalmente es la defensa que pide aplazamientos, que juega a postergar los procesos, pero en este caso es la fiscalía, o es muy común que suceda que la fiscalía esté pidiendo aplazamientos y coincida con la defensa. Es común, es que este tipo de casos, lo que, pero sí hubo un reclamo por parte de el juez Castel argumentando de que consideraba que había cierta actividad, actitud de la fiscalía del gobierno de Estados Unidos, que calificó como inepta, subo inoperante realmente, en el sentido de atrasar esta información que ya tendría que formar parte del expediente y poder conocerse de ambas partes para poder proceder en el juicio. En algún momento, esa fue al principio de la audiencia, sí, la clasificación que le dio el juez Castel. ¿Ya tuvo la defensa acceso y con Orlando a esta información, a esta, a esta. Ellos dicen que no. Ellos dicen que no han tenido todavía acceso, que todavía no saben siquiera cuánto tiempo le va a tomar conocer y procesar toda esa información, porque no sabe cuánta información es, o sea, la fiscalía sigue diciendo que son un terabyte, dos terapia de información, ¿no? Cientos de documentos, pero todavía la defensa dice que no conoce nada y por lo tanto no sabe cuánto tiempo le va a tomar procesar toda esa información. ¿Es fecha fatal el dieciocho de septiembre o puede mover esa fecha el juez? A esta altura yo no sé cuáles van a ser las fechas realmente, o sea, las audiencias se han movido tanto que podría darse el dieciocho como podría darse el próximo año, no sabemos, pero parece ser, porque ahora son tres las partes, que algo ocurrirá el dieciocho de septiembre. Perfecto, muchas gracias, Oscar Estrada, desde Nueva York, quien ha cubierto esta audiencia del juez Kevin Castell sobre el juicio de Juan Orlando Hernández. Gracias, Oscar. Saludos. 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 Saludos.